Hola que tal chicos, como estan? Bienvenidos Surprise motherfucker ¿Eres tu? ¿Novatin? ¿Eres tu? ¿En serio? Mmm, yeah Yeah We are best friends Bueno chicos, ya regreso El Novatin, la verdad se le extrañaba Y ahora mandaremos a la batalla con esta arma, la minigun Haremos que cargue esta arma pesada ¿Estas preparado? Claro que si, con esa cara, claro que esta preparado Así que vamos con esto Estuve buscando partidas en todos contra todos Pero no había nadie, estaba yo solo, abandonado Así que no nos queda de otra que jugar en duelo por equipos Así que vamos, enemigos a la vista Ya matamos uno, ya matamos dos Genial, podemos acabar con esto más Wow, increíble Nos hicimos doble baja Tiros a la cabeza Y tres bajas seguidas Wow, increíble Comenzamos bien Y miren esto, miren esto Recordando que esta armita está en venta No sé que precio, pero está en venta Así que puedes aprovecharlo Como pueden ver, es increíble esta arma Miren cuantas balazos tiene Y mata así El daño es aceptable La verdad se ve increíble Así que cuidado, cuidado Este tipo lleva Lleva el carrito El arma Super poderosa Que es la explosiva Cuidado, cuidado Oh, se suicidó el puto Nos salvamos, eh Hay que tener mucho cuidado Con este tipo Porque nos va a machacar aquí Cuidado, eh Cuidado, matalo Oh, yo sé, yo sé Aún no he acabado la parte El evento Aún no he terminado No he completado Aún me falta 10 más Así que vamos a acabar con esto Genial Mátalo Se ve Genial Cuidado Sabía, sabía Teníamos que tener cuidado Con ese tipo Del carito Y como pueden ver Hay muchas burbujas De escudo Caramba Corre, novatín Corre, novatín Ahí viene otro Cuidado Que está llevando La funda de cohete Esa arma Super explosiva Que nos machacarían Porque no tenemos Ninguna protección Recordando, eh Así que Vamos bien, chicos No sé cuántas bajas Nos hicimos Pero vamos bien Así que Vamos a seguir Mátalo Ahí va uno, eh Ahí va uno Mátalo, mátalo Genial No me vio este Este tipo No me vio Está perdido Del carito Así que vamos a acabar Con eso Está genial, eh Me gusta esta arma Hace mucho tiempo Que no la he usado, eh Lo tenía, no sé Creo que un año y más Creo que le tenía Esta arma Que por cierto Me habían regalado Había ganado En el evento Pero como ya saben Ya perdí mi cuenta Y desde ahí La verdad No jugaba mucho Con esta arma Porque me parecía Muy OP Y la verdad No sé Yo acostumbraba A jugar simplemente Revolver, trabuco Y doble cañón Pero esta armita Se ve increíble Es muy genial Porque ya saben Cuando los novatines Usan esta arma Simplemente campean Carambas Campean Pero como ya soy valiente No voy a campear Oh, me lo perdí Me lo perdí Me lo ganaron Ahí está el trebol Genial Cuidado Cuidado Carambas Con ese carito La verdad Está increíble En serio Esta armita, eh El novatín Se está divirtiendo Bastante No sé cuántas bajas Nos hicimos Ahí está el tipo Mátalo Genial Vamos bien, eh Vamos bien, chicos La verdad Dejen en los comentarios Qué te parece Esta armita Si es que lo tienes O no Qué te parece Ya saben, eh En los comentarios Ok, ya lo acabaron Ahí está Miren Burbuja 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 de escudo Como les digo La mayoría Cuidado A ese tipo En serio Deberíamos cuidarnos De ese tipo Es que Soy muy frágil Soy muy frágil Miren Apenas estoy caminando Más que una tortuga Y hay que tener cuidado Pero qué importa Lo importante es divertirse Así que vamos con esto Vamos a acabar con todos Aquí Mátalo Genial Ahí viene uno Ahí viene uno Genial Nos hicimos HS Tiro a la cabeza Genial Vamos a matarlo Oh, oh, oh Qué pasa con ese tipo Qué pasó What the fuck Llegó el speed No me lo puedo creer Llegó el papás Que es speed Speed Caramba Puto speed Nos arruinará la partida Pero Solo falta poco Solo falta poco Para que acabe la partida Ahí están mis compañeros Usando el escudo Para protegerse Porque este evento En serio Que está muy OP Está muy OP Está complicado Y además de eso No me convence Que hayan hecho el evento En duelo por equipos Pero igual Vamos con esto Genial Se acaba la partida Y hoy no puede ser Puto speed Caramba Bueno chicos Esta partida Fue divertido Me gustó bastante A ver Vamos a ver Cuántas bajas nos hicimos Eh Chanananan 18 Eh 18 está bien para mí Porque ya saben Que soy muy malo En duelo por equipos Vamos a jugar Unas partidas más Porque en serio Me sorprende Esta armita Porque me estoy haciendo Muchos tiros a la cabeza En serio Esta armita La verdad No había jugado mucho Pero la verdad Es que me estoy haciendo Tantos tiros a la cabeza Que me sorprende En serio Wow Otro tiro a la cabeza Es que está Wow Miren Otro tiro a la cabeza Wow Matamos Tiros a la cabeza De nuevo Es en serio O es que el novatín Está con tanta suerte Que nos hicimos Tiros a la cabeza Casi todo lo que matamos Nos hicimos Tiros a la cabeza Wow Sorprendente Me sorprende Así que vamos a acabar Con estos tipos Uno está usando cepo Uno está usando cepo Así que cuidado Miren Aquí está el cepo Así que vamos a esperar Aquí nomás Porque no quiero morir Ahí viene el otro enemigo Cuidado Cuidado Creo que lleva el ariete Y este tipo Está muy veloz Lo matamos Pero no podremos tomar Ese trebol Porque ese cepo Nos come Nos va a tragantar Ese cepo Así que vamos a esperar Oh no Ahí viene Ahí viene Mátalo 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 Oh sí Ahí está el trebol Me dio un trebol Genial Wow En serio Me sorprende esta armita Wow Está muy OP Está muy Muy pro No es tan OP Pero está muy pro Lo importante Lo que me sorprende Oh Muchos treboles Ahí Lo que me sorprende Es que me estoy haciendo Tantos tiros a la cabeza En serio Wow Me sorprende Todos Casi todos Tiros a la cabeza De verdad Wow Me sorprende Así que vamos a tomar Este trebol Lo aprovechamos Llevamos 97 de 100 La verdad chicos Si es que me preguntan Si pueden comprarse Esta arma Que está en venta No sé chicos Todo depende de ustedes Porque como pueden ver La verdad Está muy cool Usar esta arma Wow Nos acabaron Ahí está el trebol La verdad También en este evento Están usando Mucho OP Ese Raybone En serio Que ya Ya está Hasta los huevos En serio Que molesta demasiado Ok 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 Ese tipo Está usando Los cepos Así que Vamos a tener Que campear Un poquito Aquí Y lanzamos esto A ver si llega Alguien No hay nadie Había un tipo Que estaba usando Escudos Así que hay que tener Mucho cuidado Ahí está Mátalo Toma puto Esto te pasa Mire que me hice Tiros a la cabeza De nuevo Wow En serio Esta armita Esto sería Para los eventos Donde nos piden Tiros a la cabeza Se ve Nos ayudaría Mucho Esta armita En serio What Que pasó No puede ser No puede ser Se cerró el juego Y va muy bien Y va muy bien Pero que más da Puto Digital legend Donde nos piden